Hola. Para publicar historias en Instagram desde un PC, nos vamos a ir al navegador Google XBrome y vamos a cerrar sesión en la red social. Actualizamos el navegador. Hacemos clic derecho del ratón y le damos a inspeccionar. Ahora, simplemente hacer clic en el icono de dispositivos que aparece arriba a la izquierda, en donde dice Google de Vice Toolbar. Iniciamos sesión en Instagram. Y ya podemos proceder a publicar como lo hacemos en el móvil. Un saludo, like o coment si ha gustado y hasta pronto. Buen día.